Hola amigos bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. El programa hoy no lo voy a hacer yo. Si yo les muestro cómo está el estado de mi pelo, de mi barrio y todo, el programa lo va a hacer... Leni, ¿sabes algo de literatura? Sabe mucho esta mujer, pero acá tenemos otra que sabe muchísimo, pero muchísimo más. Di Marco el Invisible. Exactamente, pero siempre presente. Hablando de presencia, qué novela que te estás leyendo. Sí, la verdad terminé hoy esa novela. Ahora los autores me están mandando, yo estoy trabajando en esto también, me están mandando sus novelas, especialmente que en los talleres grupales es más difícil de trabajar una novela y entonces me mandan la novela, yo leo las novelas completas y después las voy comentando, digamos así, después hago un comentario general también. Y acabo de terminar una novela de la que no voy a dar detalles, digamos, pero sí me hizo pensar en qué es una buena novela, ¿no? Aclaremos que no vas a dar detalles de nombre y de título. No voy a dar de título, no voy a dar de historia, nada. Su autor está mandando un concurso a la novela y por lo tanto no vamos a decir absolutamente nada, pero sí me hizo pensar, cuando la terminé, me quedé tan contenta de cómo había terminado esa novela, de cómo había quedado tan satisfecha con la lectura, que me hizo pensar en qué es una buena novela, ¿no? Cómo es, cuáles serían los tips principales para pensar si tenemos o no una buena novela. Parece un programón, entonces, vamos a acomodarnos mejor, así te tengo más para... Ay, mira qué lindo plano de tu biblioteca. Ahí está, preciosa. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que sí, estoy re contenta de la biblioteca, como creo que era San Agustín que decía, ¿qué más se puede pedir? Una biblioteca y al lado un jardín, ¿no? Y un marido, un marido que me filme. Un marido que cocine. Y una gata que tenga vivo, ¿no? ¿Qué cosas tiene que tener una buena novela, entonces? Primero, una historia interesante. Una novela que cuente, por ejemplo, sobre una ama de casa que todos los días lava la ropa, lava los platos, limpia la casa y está relativamente aburrida con su vida y la novela empieza así, sigue así y termina así. La verdad es que ahí no tenemos una buena historia. No, fíjate, por ejemplo, en Merceau, aquel gran personaje, el extranjero Camus, el gran arte de hacer, digamos, de una vida aburrida una novela apasionante. Pero bueno, había una trama en donde cambiaba todo. Así que el tema de una historia interesante sería que, en primer lugar, haya un cambio, que el personaje, lo que se llama ahora el arco, ¿no es cierto? Sí, un giro en algún momento, ¿no? Que haya un giro en algún momento y que el personaje vaya en alguna evolución hacia alguna parte, ¿no? Bueno o mala, no importa qué tipo de resolución sea. O sea, que la historia interesante tiene que ver con la manera en que uno la cuenta. Exactamente. Decía Cortázar, en un programa que tenemos, en todo caso dejamos por la pantalla final, en aquella conferencia que dio llamada Aspectos del Cuento. Aspectos del Cuento, esa conferencia que dio en La Habana. Exactamente. Es decir, que hasta una simple piedra puede ser interesante si de ella nos hablan un Franz Kafka o un Henry James, ¿no es cierto? Ahí está un poco la cuestión. No es tanto, digamos, el tema que tengo. Mi historia va a ser apasionante, digamos, sea un oficinista o un vampiro como el Conde Drácula. Claro. La señora esta que yo decía que lava los platos y está aburrida con su vida, digamos, un buen día puede mirar por la ventana, casualmente, llamémoslo así, o causalmente, vaya uno a saber, y en ese momento algo cambia en su vida, en su modo de ser, en su modo de barrer la casa y lavar los platos. Exactamente. La segunda cuestión es la de tener personajes con carnadura. Ahí está. Personajes con los que el lector pueda empatizar, identificarse, odiarlos, pero que provoquen algo en el lector. Personajes que tengan alma, que tengan corazón, que tengan una historia que resulte coherente y congruente con su manera de ser, que resulte verosímil, por supuesto. Y en ese sentido, entonces, ahí tenemos personajes con los que el lector pueda, llamémoslo así, interactuar, ¿no? De algún modo. Se ve identificando ahí. Exacto. Sabes que una vez María Taltabur me hizo un reportaje y me dice, ¿cuándo te das cuenta que una historia funciona? Y yo le dije, mira, cuando me empiezo a preocupar por lo que les pasa a los personajes. El otro día, te acordás, estábamos viendo una película y decían, no, a vos te importa algo lo que está pasando de esta gente. La verdad que no. En absoluto, ¿viste? Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero bueno, hay novelas y películas que te quedan en la cabeza, te golpean en la cabeza formidablemente. Yo, particularmente, cuando dijiste eso de la empatía con el personaje, ¿sabes en quién pensé? En aquel mudo de aquella gran novela de Carlson McCullers, El corazón es un cazador solitario. ¿Qué pedazo de novela? A mí me pasó con It, de King. Ahí está. Cuando terminé de leer esa novela, que me la devoré. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cerré el libro y me sentí como huérfana, con la sensación de, ¿cómo voy a seguir viviendo sin la compañía de estos personajes? Que me acompañaron durante, no sé, una semana, diez días, no me acuerdo cuánto tiempo tardé en leerla. Por suerte que estaba yo en tu vida ya, así que pudiste seguir viviendo. Menos mangos. Porque de esta novela, ¿cuánto hace? Dos décadas y media. Por lo menos. Sí, las mellizas no existían. Así que tiene más de treinta años. Así que, bueno, esa sería otra característica. Van dos, ¿no? Van dos, sí. La historia apasionante, que la hace apasionante el autor, aunque sea el tema que sea. Claro. Y los personajes con carnadura propia. Todo esto tiene la novela de este autor, del que partió la idea de hacer este programa, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería una tercera característica de una buena novela? Las descripciones que hagan que el lector se meta en los escenarios en los que transcurre, ¿sí? Eso es, para mí, fundamental. Fundamental. El piso, ¿viste? Es algo que no sea una mera escenografía. Claro. Fíjate vos, digamos, cómo el autor, si ustedes se fijan en el comienzo de las novelas que arrancan con todo, ya estamos en presencia de un escenario determinado, ¿eh? Hagamos de cuenta que me llamo Ismael, me voy a embarcar, etc. Esas cosas, pero también hay otras novelas en donde no se sabe dónde está parado uno. Es realmente notable. Y vos te vas dando cuenta de a poco. El Ulises de hoy, pienso, ¿cómo arranca? Después te enterás que eso no es una misa, es una parodia de la misa. Este, el intro igual tarde de ahí, comienzan las palabras del Ulises. Y, bueno, resulta que estabas en una de las torres Martelo, que eran unas edificaciones que habían hecho los ingleses en la costa irlandesa, ¿eh? Para maniobras estratégicas. O sea, de poco uno se va enterando de dónde está, a veces se va enterando de prepo, de entrada, pero para mí el escenario es fundamental. Y darlo además como, como, con una información. A mí me parece que una de las cosas más difíciles de la descripción es la selección de los elementos. O sea, no se puede describir absolutamente todo. Esto, por un lado, o sea, uno, no sé, si ustedes quieren describir el fondo, lo que están viendo ahora. Hay tantas cosas que están viendo. Ahí están, mirá, por ejemplo, en el caso de esta biblioteca, ¿eh? Tenemos de golpe un montón de libros, ¿no? Que no que se esperaba en una biblioteca, pero también hay otros elementos, mirá. De repente aparece ahí un rosario. Rosario. Esto ya está hablando bastante de la dueña. Fotos, sí. Acá hay una foto de un señor bastante conocido. La evolución. Vaya fotos de un señor conocido. Y de repente acá, mirá lo que aparece. O sea, opa, así que a la dueña de la biblioteca le encanta la jardinería. Mirá los opines. Exactamente, sí, sí. O sea, entonces un autor, digamos, que está trabajando esto, descubre que además de libros, hay otras características en esa biblioteca que hablan de la historia del personaje. Del personaje. Y que tiene que además de todo esto que hay acá, ¿sí? Tiene que seleccionar ciertos elementos, porque no puede describir todo. Los colores de los libros, la caja de cuchillos de jardinería, las plantas, las fotos. No puede describir todo. Si el tema, digamos, se pudiera resumir así. Vos de repente tenés una escenografía en donde se habla de la fe con el tema del rosario. Del gusto por la generación. Si vos de repente tenés una trama que tiene que ver con alguna de estas dos cosas, eso es lo que a priori, a priori, ¿no? Porque a veces los procedimientos van cambiando también a medida que uno va escribiendo la novela. Pero a priori, bueno, eso es justamente lo que prevalecería en una buena descripción. Claro, por lo menos es algo que no podés eludir. Claro, exacto. No podés dejar de decirlo. Lo aprovechás, mejor dicho, ¿no? Claro, sí, sí, es cierto. Fíjate que hasta ahora hay tres características, vos dijiste, que apuntan exactamente a lo que hace Stephen Keenan mientras escribo. Se ve que los tres somos de la misma generación. Cuando sale Taller de Corte y Corrección, que gracias a Dios salió tres años antes de Mientras Escribo, cuando la gente leyó Mientras Escribo, dice, en ver, se dice lo mismo. Bueno, porque hay un sentido de colegiatura. Es decir, hemos co-leído, por eso somos co-legas y generacionales también. Hemos leído a los mismos autores. Y King dice, Mientras Escribo, algo muy, pero muy interesante. Que la acción, digamos, la trama, los personajes y la descripción son, ni más ni menos, los tres elementos fundamentales de toda novela, de todo argumento. La trama, el diálogo, dice, el diálogo implica a los personajes, y la descripción, que él decía, es como crear, digamos, un universo sensorial para el lector. ¿Qué otra característica habría en una buena novela? Que yo creo que lo participa también el buen cuento, el buen poema, y está maravillosamente escrito, viste. Ah, sí, claro, el estilo, que en muchos aspectos lo es todo. Habíamos dicho hace un rato el tema de la mujer aburrida que lava los platos, y qué sé yo, la manera en que se cuente eso, la manera en que se describa la forma en que esta mujer lava los platos, aburrida, etc., también es fundamental para que un texto narrativo, un texto literario, se vuelva verdaderamente interesante y se vuelva un buen texto. Hay un cuento de Cortázar, por ejemplo, una flor amarilla. Habla de una flor amarilla, en serio, habla de otras cosas también, pero digo, el modo en que describe esa flor amarilla, el estilo que usa para describirla, el estilo en el que está escrito ese cuento, o cualquier otro, muchos otros de los cuentos de Cortázar, son verdaderamente importantes para trabajar. Un cuento, una novela, en este caso, diríamos, participamos de todo eso. Con el tema de las descripciones, con la novela es más importante, o el tema de los diálogos es más importante, porque la novela permite esta cuestión de escenificación, esta extensión en el tiempo, en el espacio, en las escenas, que el cuento tiene que estar más acotado. Yo pondría ahora un top five, digamos, un quinto punto que hace a una gran novela. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La difusión. ¿O no? Y sí. Porque vos, una persona que entra en un taller literario, por ahí no soñó nunca con publicar. Y mirá la cantidad de gente en el taller de corte y corrección que ya está nutriendo el maravilloso catálogo de la biblioteca elegida en Barenhausen. Y ya hay una, dos, tres, cuatro novelas, cinco novelas. Tendría que contarlas con los dedos y decirte. Pero la verdad, hay cuento, novela y poesía incluso. Hay cuento, novela y poesía. Pero bueno, eso es fundamental, contar con un apoyo editorial. Por eso el trabajo de un editor, con la promoción, todo lo que tiene que ver con la prensa, con el hecho de una fluida relación con los autores, tiene que ver. Así que bueno, pienso que es el quinto punto este. Y es muy importante porque, bueno, somos muy felices escribiendo. Pero cuando somos felices escribiendo queremos que también la gente lo sepa. Es como estar enamorado. De golpe uno agarra y dice, me enamoré y voy y se lo cuenta a todo el mundo. No, realmente porque estoy re feliz de eso. En el cuarto punto, es clave en el estilo una frase que dice Vargas Llosa. Y me gustaría ir cerrando el programa con esta frase a ver vos qué opinás de ella. Él dice, Vargas Llosa en una nota, se lo leí, todos los recursos de estilo hacen a la verosimilitud del texto. Mirá qué maravilla. O sea, ¿por qué uno aplica un polisíndeton? ¿Por qué uno aplica un hiperbato? Porque uno aplica una aliteración para que el texto resulte verosímil. Vos fíjate qué importante. Él no está diciendo en términos para que el texto sea más bello, sino para que sea mucho más creíble. Claro, exactamente. Porque no es una cuestión de estética en realidad, sino de las herramientas de las que se vale el escritor para atrapar al lector. Ahí está, bueno. Y en eso, en el taller de corte y corrección, voy a revelar mi apariencia. En eso estamos con Tuti. Miren, en lo que va de la cuarentena, antes de la cuarentena teníamos seis talleres. Bueno, algo realmente bárbaro para un taller, prácticamente todos los días de taller. Pero ahora tenemos nueve, y uno en formación. Así que no, me dale gracias a Dios, a tu querida audiencia. Le doy gracias a la querida audiencia, le doy gracias a mi marido. ¿La ves? Mr. Hyde. Bueno, la hacemos con todos, amigos, pulgar arriba para el taller de corte y corrección, Nomi Pensic y Marcelo Vimarco. Hasta pronto.